94 días de gestión Durante estos primeros meses de gestión se llevó adelante un importante acto a beneficio de miles de familias que esperan de forma paciente la posibilidad de tener un terreno fiscal. Se procedió el 26 de enero a la firma de un convenio por la transferencia del dominio más grande de la historia de nuestra ciudad. Se trata de la adquisición de 8 fracciones que equivalen a 309 hectáreas que serán destinadas a la planificación urbana. Con el dominio de estas tierras no solo daremos soluciones a la demanda por parte de los vecinos que hoy acumulan 4.000 expedientes de pedido sino que además podremos planificar la ciudad en aproximadamente 10.000 lotes en la oportunidad de poner reglas claras, de adjudicar conforme a la ley y de hacer caer el peso de la misma a los que no la respetan. En nuestro gobierno el que usurpa o toma lo que no le corresponde será sancionado y en esto vamos a ser categóricos porque la planificación de Caleta es para nosotros una política de orden público. En este corto tiempo se reubricó el acuerdo entre el municipio y el gobierno provincial para garantizar el acondicionamiento de todo el establecimiento y de esta manera lograr por acción y decisión de nuestro gobernador que se inicie el ciclo electivo de manera normal. Otro hecho importante y que solo había significado un negocio inmobiliario fue la cancelación del contrato de alquiler de la casa de Caleta Olivia en Río Gallegos una casa que siempre estuvo con llave cuando debería ser la capital de la que se traslade su atención al interior de la provincia buscando proyectar el federalismo. Estamos trabajando de manera seria y responsable en la recuperación del galpón de Esnarza ubicado en el acceso sur sobre la ruta nacional número 3. Ni bien asumimos la gestión, llegó la intimación de la empresa para que se devuelva el inmueble debido a que nada del compromiso tomado por la anterior gestión se cumplió. Fueron solo fotos en el lugar y hoy gracias a la mejora de la infraestructura tuvimos el primer evento denominado Expocar y seguiremos organizando actividades en el predio. Detectamos un total de 14 vehículos, 12 camiones y 2 máquinas que aún figuraban a nombre de los titulares originales por ello tomamos la decisión de iniciar el procedimiento de transferencia de dominio para que la municipalidad pueda disponer de sus bienes libremente. Estamos recuperando el parque automotor como la motonigradora, el camión chupa que estuvo parado un largo periodo también recuperamos equipos celulares y otros bienes que son de suma importancia. Luego de muchos años logramos llevar adelante una fiesta auténtica y municipal la fiesta náutica y del turismo que se realizó con singular éxito. La fiesta náutica será la actividad cultural, social y deportiva por excelencia de nuestra gestión. Gestionamos y activamos la oficina de turismo en el acceso norte de la ciudad generando oportunidades a nuestros emprendedores para vender sus productos. Acondicionamos la oficina de turismo en el centro. Gracias. Gracias.